Amigos, bienvenidos al canal Nico Informa. Yo soy Nico Informa, me encuentro en el Abasto. Atrás mío, Brioche Toré, un lugar donde la gente va a ir a tomar café. Pero con coca vamos a ir a almorzar. Recuerda que ya fuimos a Havana, Café Martínez, Bonafide, Tostado y Tienda de Café. Muy bien. Ahí está, esos cinco, perfecto. Y hoy toca Brioche Toré, así que, ¿qué habrá de almorzar acá? Abreguémoslo juntos. Vamos. Abreguémoslo juntos. Muy bien, aquí estamos en Brioche Toré. Coca, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Todo bien. Muy buena manera. ¿Ya habías almorzado en Brioche Toré? Sí, hemos almorzado. Vos también has almorzado. No recuerdo, pero vos decís que sí, entonces sí. Sí, sí. He comido ensalada pizza en alguna oportunidad, algún sanguchito de atún, que ahora no había sanguchito de atún, hemos almorzado. De acuerdo. Ya has pedido un melo que es el tamaño de esta ensalada, por favor, eh. Por favor. Por favor. Sí. ¿De qué es? Se llama Nicoise. Tiene huevo, cebolla morada, tomatito cherry, aceituna, chaucha, palta y atún. Muy bien. Creo que no me había nada. Condimenta y probamos entonces. Bueno. Ensalada. Está buena. Está fresca la ensalada. La ensalada también solo lechuga y un tomate cherry. Está fresca la ensalada. La verdura, digo. Está rico. Es una ensalada. Está muy rica. Fin. Muy bien. Yo me pedí acá un legrande de carne. No es por... No es por Mirta, legrande. Pero es un legrande de carne. Esto es algo que no me simpatiza, mía. El pan duro no me gusta nada. Nada me gusta el pan duro. Pero bueno, vamos a probarlo. Y sí, ya lo compraste. Ya lo compré. Vos lo elegiste. Sí, yo lo elegí, por supuesto. Lo que pasa es que está tostado. Te lo tostaron. Exactamente. Muy bien. Veamos. Está bueno, ¿eh? El pan crocantito. Yo me había quejado del pan, pero el pan está bueno, crocante. El queso bien fundido. La carne, el morrón. Está todo muy bien, ¿eh? Todo muy correcto aquí, en Brioche Doré. ¿Tenés algo en la mano, Coca? ¿Qué es? La cuenta. La cuenta. ¿Buenas o malas noticias? Para mí no son buenas noticias. No son buenas noticias. No. Vamos con el redoblante. Muy bien. ¿Qué tenemos? La cuenta. La cuenta, sí, por supuesto. Antes de la cuenta, te voy a hacer una aclaración de la ensalada. Yo dije que tenía palta a la mía y no tiene palta. Ok. Me sacamos la palta. No tiene palta. Perfecto. No tiene palta. Bien. El menú. El sándwich de Nico con el agua. Mi ensalada con el agua. 26.700 pesos. 26.700. Perfecto. Claro, porque yo me pedí encima el sándwich más caro de todo el lugar. Correcto. 15.000. El mío 15. Sí, 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 sí. El mío... 11.700, no de un poco. De acuerdo. Y no son buenas noticias. No son buenas noticias. De todas maneras, le decimos a la gente que se suscriba aquí al canal Coca. A Nico Informa. En Instagram. Nico Informa. Muy bien. Todavía nos quedan muchas más cafeterías para almorzar. Aquí en Nico Informa. Nos vemos la próxima. Chau, chau.